Bueno, dice más o menos ahí, Lásedad es un poquito lo nuevo Algo de maquinistas del norte, que viene camino Dicen Lásedad, sí, sé Estoy perdidamente enamorado De ti que aún pareces una niña Estoy perdidamente obsesionado Tu amor y tu hermosura me fascinan Tu amor es el aliento de mi vida Dejando con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separan las edades Y ser mayor que tú me pones triste Muy pronto un nuevo amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré muriendo Estoy perdidamente enamorado De ti que aún pareces una niña Estoy perdidamente obsesionado Tu amor y tu hermosura me fascinan Tu aliento es el amor de mi vida Yo calvo con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separan las edades Ser mayor que tú me pones triste Muy pronto un nuevo amor será tu dueño No tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré muriendo Lo nuevo de maquinizos viene por ahí Camino con Betty Algo que fue supera el tremendo Batman Y toda su gente Qué bárbaro Bueno ahí viene ahora por idea Para ahí por Comba What's up my nigga? What you want? Some chili Fritos? Hay para el tremendo Freddy Medina Que quiere por ahí En cada vida hay un momento Ahí viene el camino Después te rola Ahora por idea Ah